Música 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 Hola platonito que tal soy Ignacio Bienvenidos a Minecraft estamos con un nuevo video de reticos en BuiluHC y demas con el señor Ignacio Ignacio que haces tío Ignacio no me vayas a quemar Que te mato eh que te reviento Cuidado conmigo eh que soy pro caña mssg win500 bueno Estamos aquí en un nuevo reto vale hoy vamos a intentar hacer 10 minijuegos de badlion vale 10 minijuegos de pgp entre los cuales pues tenemos archer builuHC ironuHC etc 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 y el que gane mas partidas vale tendra que hacer una caricatura del otro si si yo gano vale si yo gano tendra que hacer una caricatura de nacho y esta la tendra que utilizar tanto en twitter como en youtube durante una semana y si gana nacho pues lo hara sobre mi y bueno tendre una imagen personalizada tanto en mi canal como en twitter durante una semana y bueno si queréis mas retitos como este dejar un likecito y recuerdo vale que hoy también subí un vídeo en el canal de masi sepáis lo tenéis aquí en la pantalla también abajo en la descripción para que lo vayas a ver que esta super chachi y dicho esto nacho comenzamos ya con la pelea ya esta tirando la flecha ya esta tirando la flecha pero oye que no habiamos empezado maldito nacho tío bueno recuerdo que como son 10 minijuegos de pgp cuando uno ya consiga 6 victorias ya haberá ganado automáticamente pero bueno si eso lo dejamos hasta el final maldito nacho tío nacho ahí viene el maldito ignacio ignacio muy buena manera de comenzar vale vale has perdido la lava te 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 sito vale ahí esta toma en toda tu cara vale con cuidado nacho nacho donde vas nacho nacho porque te escondes ahí tío que haces con tu vida ponerme la lava de nuevo crook vale ahí esta oye maldito nacho mira mira ese tiene razón el nacho tiene fibra óptica y yo no y se nota un montón y con un montón te quedas cortisimo eh mire chamades maldito nacho maldito nacho venga me la tengo que jugar me la tengo que jugar tete me la tengo que jugar tete a por el oe a por el e oe vale 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 ahi estamos vale oh oh maldito nacho se viene vale ahí esta muerete a cuantos corazones esta estamos a tres corazones en serio me he puesto lava soy mongolo cuidado nacho cuidado que te mueres vale 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 perfecto vamos a por el e no me voy a dejar ganar tan facilmente uy uy y esa lava nacho esa lava de la amistad vale vale vamos vamos no 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 sí ee no largos a un corason tio que me estas contando cuantas manzanas te tolmaste pensabas que tenias menos loco dos manzanas perhaps visita maldito nacho esto es advanced Bueno, si quieres aquí podemos jugar a espada Porque tenemos un stack de flechas Y aquí las flechas quitaron un montón, pero bueno Como lo ves compañero, nos quedamos con arco Como tú prefieras Combinado, combinado Venga, me la juego, eh Bueno, 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 compañero ¿Qué pasa, Nacho? Vamos Madre mía, compañero Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Maxi? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y eso no Es la skill, tete Es skill, tete El Nacho este ha mejorado un montonazo O sea, no sé si lo habíais visto ya jugar hace tiempo Pero es que desde que se ha cambiado el internet Ha mejorado un montón, aparte de que ha jugado más PB Y ahora es muchísimo más difícil matarle De hecho, creo que Nacho, ahora mismo eres hasta mejor que yo O sea, bueno, no es que yo sea una eminencia En el PvP, ¿sabes? Pero yo creo que me vas a ganar Sinceramente, ¿eh? No lo sé, no lo sé, yo voy a decir una cosa Y es que yo decía que cuando pusieran fibra Entonces esa cosa cambiaría mucho Y yo creo que ha cambiado Vale, 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 vale Vale, vale ¡Uf! GG, vale, 2-1 Vale, Nacho ¿Quieres jugar un Archer? Que sé que es tu modalidad preferida Tú sabrás que quieres jugar Venga, venga, venga Un Archer Cuidado que a esto Nacho sí que es Dios O sea, tal cual, ¿eh? Nacho me va a coger y me va a reventar todo el culito Lo sabéis, ¿no? Este Nacho es que es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno con el arco Ya el otro día ¡Uy! Estuvimos jugando ¿Cuándo estuvimos jugando a esto, Nacho? Ah, el otro día Es verdad, estuvimos jugando for fun Y Nacho me reventó en una partida Esto que me dejó Yo que sé, muy tocado Y él tenía 5 o 6 corazones todavía O sea, Nacho, tío ¿Por qué eres tan bueno? ¿Sos crook, Nacho? ¿Sos crook, Nacho? ¿Sos crook? Es que me aprendo el recoil que tienen las flechas, ¿sabes? Y sé cuándo van a caer y cuándo la persona va a estar en el punto ¡Tío! Maldito Nacho, tío No me ha quitado nada, Nacho Lo sabes, ¿no? Lo sé ¡Vamos! Perfecto Vale, vale, perfecto ¡Uf! ¡Nacho! ¡Nacho! Hay nervios, tío Hay mucho nervio, ¿eh? Es que esto es diferente Esto ya no es espada Espada, dices Bueno, entre comillas Puede ir bien, ¿no? Pero arco ya Madre mía Bueno, ¿qué más, sí? Bueno, ¿qué? Estoy concentrado, tete No, ya veo, ya ¡Uh! Estás muy tocado Estás muy tocado Estás muy tocado ¡Uh! ¡Uy! Madre mía Estás a dos y medio, Nacho A mí me faltan tres corazones Esto huele a GG, primo ¡Uh! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Bum! ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡Uuuh! ¡Uuuh! 3-1 Vale, a ver Vamos a jugar a otra diferente Vale, Nacho Como sé que a ti se te va bien El tema de la caña Vamos a echar un MCSG ¿Qué te parece, compañero? MCSG ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vamos, 3-1 ¿Estás todo colocado ya para empezar? ¿O no? ¡Venga! ¡Dale calor! ¡Venga, va! ¡Me la juego! ¡Mira, mira! ¡Mira la caña! ¡Oh! ¡Oh, mira la caña! ¡Oh, mira la caña! ¡Eh! Cuidado, primo ¡Oh! ¡Mira la caña! ¡Oh! Te voy a por ti ¡No, no, no, no! ¡Pero, pero, pero! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Poco! ¡Madre mía la caña! ¡Venga! ¡Uno de caballitos, Nacho! 4-1 O sea, ya si gano dos más He ganado el reto Así que, Nacho Tienes que volver a remontar aquí Que pensaste muy bien, compañero Pero la cosa ha emperado Por cierto, recuerdo que aquí, ¿vale? No hay lag hit Por así decirlo Así que Si te vas a tomar por saco Pues mejor, ¿sabes? ¡Eh! ¡No! Muérete Muérete ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! ¿A cuánto carasones estás, Nacho? ¡Eh! Asuficiente es como para ganarte Vale, vale Debería de matarte el caballito Muérete caballo Se viene ¿Qué está pasando? No sé tío Que no, que no Que no No, no me vale Venga, a ver, ¿qué jugamos? Vamos 5-1, te dejo elegir Diamond, Skyward, ¿quieres jugar a un Skyward? Para... Diamond Venga, un Diamond Maldito troll Vamos allá Nacho Pin contra Masi Pin ¿Quién ganará? El Nacho, si es que es posible ¡Mira, mira, mira! Es que... Es que... Bueno, 5-2, Nacho puede seguir forzando Golden Apple, Horse, Iron Venga, vamos a echar un Iron ahora, venga Un Iron, Nacho, si ganas, sigue Si gano yo, ya gané el reto Y te tendré que hacer una caricatura, compañero No sé cómo lo ves Venga, vamos, vamos, ahí estamos Vale, con cuidado No, 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 no Vale Tranquilidad Vamos No, ostras, tú Vale, vale, vale No Ahí está ¡Vamos, yee, yee, yee! Bueno, Nacho ¿Cómo puedes seguir hablándome si te tengo bloqueado? Me ha bloqueado, tío Que no lo puedo invitarle No puedo invitarle Porque no puedo invitarte ¿Qué has hecho, Nacho? Bueno, Nacho, venga Vamos a echar las partidas que quedan Que ya, aunque hayas perdido el reto Al menos puedes reventarme el culo, ¿vale? Y te quedas contento La gente ve que eres capaz de jugar ahí súper bien Que, oye, yo te lo digo en serio, ¿eh, Nacho? Has mejorado un montonazo Y dentro de poco serás pro PvP player Pero en plan épico Que ya no querré ni invitarte a jugar, tío Porque me vas a reventar todo el culo ¡No! ¡Maldito Nacho! ¡Ostras, tú! Que me revienta ¿Tú crees o qué? Me revienta Me revienta ¡Oh, no, mamá! Madre mía, has comido un suelo, pero bien, ¿eh? ¡No! 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 Madre mía, maldito troll Bueno, y para terminar vamos a echar una con manzanas de nuts Nacho, ¿qué te parece? Una de estas Super troll, tío Sí ¡Ah, que sí! Pero bueno, aquí es PvP puro y duro con espada, Nacho Aquí deberías ganarme Solo vale una armadura, ¿vale? No puedes cambiar tu armadura Si se te rompe Se te rompió definitivamente, ¿vale? Y si te quedas, pues, sin vida Porque no te tomas la manzana Pues ya tú, ¿vale, compañero? Bueno, venga, vamos, vamos PvP puro y duro Vamos, Nacho Tú puedes Vamos Oh, oh, oh Dios mío Yo estoy concentrado, ¿eh? Yo estoy concentrado, tú no sé Estamos todos súper concentrados, ¿eh? Vale, 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 perfecto Atento a la vida, Nacho Que te vas a tener a tomar una manzana, ¿eh? Si te empiezas a bajar la vida O sea, tienes que salir por patas, compañero Vale, 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 vale ¿Cuánto tienes? Tengo toda la vida todavía ¡Ah! ¡Uf! A mí casi Me quedan tres corazones, ¿eh? No sé cuánto te quedaste tú Yo estaba a punto de morir, ¿eh? Oh, oh, oh My God, qué combo Oh, my God, qué combo Vale, vale, vale Ahí está, ahí está Perfecto, perfecto Dios mío Uf, uf, uf Tranquilo que ahora Se nos va a empezar a romper la armadura Y vamos a perder vida mucho más rápido, ¿eh? Vale, vale Ahí está Uf, 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 uf ¿Eh? Uf, 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 amigo Vale, ahí está ¿Cómo está la estrategia? La estrategia Nacho, la manzana, Nacho Nacho, la manzana, Nacho Nacho, la manzana Te lo dije, Nacho Bueno, ya estamos aquí en la última parte del reto Esta vez nos encontramos en el Photoshop Para hacer esa querida ilustración Para nuestro amigo Ignacio Que esta vez está, como no En el Skype compartiendo pantalla conmigo Para que él pueda ver Lo que le voy a hacer Sufrir esta semana Con este avatar ilustrado extraño Que va a tener que utilizar A partir del día de hoy ¿Qué pasa, Nacho, compañero? ¿Estás preparado o no? Hola Bueno, ya sabéis que se acerca el veranito Así que lo mínimo que podemos hacer, Nacho Es un avatar un poco veraniego, ¿no? Que esté ahí disfrutando de las olas De la playa Una buena tarde ahí Pim, pam Entonces vamos a empezar, ¿vale? Haciendo el fondo, ¿vale? El fondo de esto sería Por así decirlo Como un fondo marino Entonces vamos a coger aquí Lo que sería el pincel Vamos a hacerlo bastante grueso No, más grueso todavía Porque todo esto Ahí está perfecto Va a ser el fondo de la playa Pero la playa no es solo mar Sino que también Hay lo que sería Un poquito de arena Así que mira Vamos a ponerte aquí en plan Que vas a estar en la playita En la orillita Ahí viendo las nenas Pipán Morenitas Haciendo ahí toples Y tal y cual Ya tú sabes Lo que se mueve aquí en la playa Y este sería el fondo de la playa Pero como no todo es agua También tenemos que hacerte cielo, Nacho Entonces vamos a ponerte aquí Un poquito de cielo, ¿vale, compañero? Algo así Más o menos Así Sí, así Vale, perfecto Ya tenemos tanto el mar Como la playa O sea, la arena Y también tenemos el cielo En la playa, Nacho Hay algo que nunca suele fallar Que son las gaviotas En la playa siempre hay gaviota Entonces vamos a hacerte aquí La ley de las gaviotas Cuenta más grande, más idiota Así Te, te, te Te, te, te Y cómo no O sea, si Si hace un buen día Si hace un día despejado, Nacho Tiene que haber un solete por aquí Mira, mira que rico el solete Oh, que rico el solete Vale, a ver Nacho Tú cuando vas a la playa ¿Te gusta estar moreno, tío? ¿O estar en plan ahí Todo blanco youtuber? O sea, te, te mola Mira, así Te mola, ¿eh? Te mola estar así En plan torrocoso Mira, mira, mira Te mola el color Parece Mira, mira, chaval Qué pedazo Parece Mami, parece Parece un café con leche, ¿eh? Tal cual Mira, oh, oh my god Qué torso, Nacho, tío Estás todo cuadrado, ¿eh? Mira, mira Oh, oh, oh Oh my god Oh my fucking god Nacho, Nacho, tío Deja de ciclarte, tío Vas al gimnasio, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Está fuerte, fuerte mierda Aquí, por los pectorales Oh, Nacho, tío Tienes un brazo más grande que otro ¿Por qué será? ¿Eh? ¿Por qué? Eh, Nacho, le das duro a la duchaja, ¿eh, Nacho? Dejentai ahí, pim pam Las lolis Ahí va la cabeza Mira la cabeza Oye, ¿qué me pasa en la cabeza? Tú achatada, tío Eres ET No, no Y tan ET ET Vale, eh, eh Yo te veo por la playa Y me darías mucho miedo, tío O sea, estás como No, no, no Esto que es un muñeco del Minecraft sacado en la vida real, ¿sabes? Bueno, como Nacho se ha teñido de rojo Vamos a ponerle aquí el pelo rojo O sea, Nacho, tío El pelo rojito, así en plan potente Mira, así echadito para un lado Ay, Dios mío Y no tienes todo el pelo, ¿no? Te falta el tema de por los lados Las pastillas las tienes negras, ¿no, Nacho? Tienes las pastillitas por aquí negritas Así, mira Oh, mira Oh, oh, oh Así Vale Oh, oh, así También Perfecto Oye, oye Me está molando, ¿eh, Nacho? Te va a quedar guay y todo, ¿eh? El avatar no te podrás quejar, ¿eh? Aquí varían los ojos Un ojo Otro ojo Perfecto ¿De qué color tienen los ojos, Nacho? ¿Marrones? Yo los tengo de color marrón-miel Vale, lo tienes marrón-miel Vale, perfecto Entonces, vamos a ponerse aquí Un ojo por aquí Así Y el otro por acá Ay, perfecto Ay, qué rico, ¿eh? Ahí Mirando a todas las chicas que hay en la playa Madre mía, tío Así Perfecto Así Así está Muy bien Ajá Y ajá Perfecto Oye, esas gafas molan un o, ¿eh? Me tienes que decir de qué marca son, tío Vea, la marca, la marca, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es la marca? A ver Marca barata Así Ay, qué boca Ay, Nacho Con esa boca, ¿qué cosas harás? Nacho, mira Y la lengua Oye, ¿por qué? Madre mía Oye, pero fue una cosa, ¿eh? Eh, eh, que... No, ya sé Espérate, espérate Que estás cuadrado, tete Exactamente, compañero Mira, ahí Son un poco grandes, ¿eh? Nacho Menudas galletas tienes ahí, chaval Vea esas galletas, chaval Vale Y falta, a ver, falta marcar un poco Porque Nacho va al gimnasio Entonces hay que marcar esto un poquito Así Madre Eh, puñetazo que suelto familia de luto Oye, parece un teléfono El panorama que hay aquí es brutal, ¿eh? A ver, esto Vamos a sacarlo en plan Oh, Nacho Tío, por favor Las de estas están cuadradas Oh my god Ahora dibuja unas líneas verdes muy finitas y tal Por los brazos, en plan las venas Madre mía, el terrafondo En plan el terrafondo Los rayitas verdes En plan las venas La venita, eh Vale, pero parece que eso Parece musgo, ¿sabes? Pero bueno Y de fondo, a ver Y de fondo aquí Y de fondo aquí Tenemos que poner una señora En plan Una señora en plan Hola, soy una señora ¿Sabes? Ahí en plan Así Eso es una señora Ah, sí, tío Sí, una señora Mira Ahora le pongo el pelo rullo Y ya está Mira Y da el peón, ¿no? Así, mira Eh, ahí está Eh, eh, eh Eh Y ahora tengo que hacerle esto Y dibujo un barco atrás, tío Dibujo un barco atrás también, tío ¿Un barco? ¡Claro! Venga, un barquito por aquí Un yate Vamos a dibujar un barquito Nada, no me da tiempo Bueno, sí Lo puedo dibujar por aquí Así Bien Ah, ah Que dibujas, ¿eh? Pues bueno A partir de hoy Durante una semana Este será el autor del señor Nacho Así que podéis ir a verle el Twitter Si queréis Porque este va a ser su avatar De verdad Efecta muchísimo Dejar un likecito Por esta obra de arte del señor Masi Otra vez Otra obra de arte mía Y nos vemos en el siguiente vídeo Recuerdo, ¿vale? Que hoy he subido un vídeo En el canal de MasiSpy Puedes verlo abajo en la descripción O sobre la pantalla Y nada Nos vemos Hasta otro placeritos Adiós Adiós En fin